Dios está haciendo cosas nuevas Desde que yo lo conocí, cambió mi vida y ahora me siento feliz Si tú lo buscas, te salvarás, las cosas malas y la tristeza se te van Dios está haciendo cosas nuevas 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 Busca de Dios, di lo que sientes y tú verás que todo cambia de repente Por eso hermano, yo te aconsejo quitar lo malo y haz lo bueno Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo horror y cuenta nueva Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo horror y cuenta nueva Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo horror y cuenta nueva Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo horror y cuenta nueva Desde que yo lo conocí Si tú lo buscas, te salvarás Las cosas malas y la tristeza se te van Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo horror y cuenta nueva Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo horror y cuenta nueva Busca de Dios, di lo que sientes y tú verás que todo cambia de repente Por eso hermano, yo te aconsejo quitar lo malo y haz lo bueno Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo horror y cuenta nueva Dios está haciendo horror y cuenta nueva Dios está haciendo horror y cuenta nueva Así se alaba Dios 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 Con mucha alegría y gozo Y dando un brinquito a todos Así se la valió Así, así se la valió Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo gorrón y cuenta nueva Dios está haciendo cosas nuevas Dios está haciendo gorrón y cuenta nueva Alábalé 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 que él vive Alábalé que él vive Alábalé que él vive Así se la valió 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 ¡Cala vamos, Cristo!